A FONDO CON LA CUTA Colombia se encuentra en una condición de desigualdad social que escandalizaría a los más indolentes señores feudales de la Edad Media. El descuido en esta materia de los gobiernos colombianos, en lo que corrió del siglo pasado y lo que va corriendo del actual, obliga a llegar a una sola conclusión. Todo lo han hecho mal, muy mal. Los colombianos en materia de desigualdad social hemos llegado a extremos criminales. Cuanto más veo y entiendo la desigualdad social en Colombia, más neardentalenses me parecen. Esos economistas, esos ministros de Hacienda que han controlado la economía nacional. Los hechos indican que caímos desde hace mucho tiempo en manos de bonobos insaciables cuando se trata de robar y de generar desigualdad social. Pobre mi país. Viva la lucha de la clase obrera y popular. A FONDO CON LA CUTA A FONDO CON LA CUTA